Están en La Habana, ¿van a apoyarse o no? Se pueden acercar también, no sé, manifiestense, manifiestense, somos humanos, ¿no? Allí hubieron fiestas patrias, hoy aquí está la banda festejando su corte rojo, ¿cuál es el problema? Yeah, ¿no? Oh, oh, écheme de su vibra banda, toqué, eso. Así es la manera de cómo demuestro mi respeto en el hip hop, la lucha se mantiene activa como un misionero de reporte ilegal que activó tu mente, pues mi historia aún sigue vigente en el distrito, donde radico con mi salvaje estilo, pisando el terreno firme, pa' dedicar en conjunto mi rito, no me limito pues mi rap se expande, por la vereda de lo clandestino, con aerosoles y un micrófono activo, que lucha con motivo, esto es parte de mi armamento nocivo para un sistema indeciso, que habla de brindar dos más seguridad, aplicando más castigos, injetando esquinas con uniformados asesinos, drogas en los nidos, para culpar a los vecinos, ya que ante las leyes nosotros somos los perdidos, la corrupción que amaga eres testigo, no existe tolerancia en su cinismo, aquí ya nada se disfraza, usamos el instinto con atención en este rap, tu mente es un contradicción, de modificación, y que en latino hay acción sigue debajo y descombraje, ya que esto forma parte de mi vida, como el camino de vigía, con más fuerza, fuerza y compañía, dejando esto claro, como aportación de mi constancia, con mis cigarras desde que registran todo cualquier modo de arrogancia, pues yo represento un rap es cuando con firmeza, cuando cemento piso, cierra la lisa y lo expiro, con convicción y intuición de lo que digo, hoy soy, mantendo espíritu activo. ¿Qué diferencia cuando se siente la vibra de la misma raza a Chile? La puedes sacar, subir un poquito, que se sienta más power para que la banda se nos crean y un poquito más. Dice, dice. Dice. Con el chalicazo pruebo almas desamparadas, con el sin alas, que no vuelvo de alas, buscando libertad, con propósito y sin traumas, porque son mis armas preparadas, dadas, me deshonradas, que destaque a mi acta, mi estilo libre, para formar alianza, con la ganancia de ganar respeto, y yo hay conocimiento, y el corrijo encima estoy sincero, como tú soy un cintalino más, que duele cada ato de estas problemáticas y que asfixia me quitó. ¿Qué es lo que pasa? La bata de criterio, lo digo en serio, porque te hablo de donde se acusa, que caminas con silencio, ocupo sitio y con misterio, me perfilo en lucha, con muchos y cachucha, sabes, no miento, afirmo mis cimientos, a retomar los viejos ojos, para cubrirme y reflejarme hasta que... Porque los cambios... No, 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 no. ¡Wow! Con lineal que debate, esta se encreña, como usted Racha dueña, abridiendo leña, para calentar el esfuerzo, a veces ajena, olvida pena, sin terror, ya me nega tu vida, por la desampesa, mejor nos quemas, venta la realidad, para rescatar problemas, y 빠ório las penas, de la tierra, no te corrompe en las monedas, se manipulan las cabezas, No me descanso, es con firmeza de protesta En justicia viva hacemos que los falsos se sometan Si te digo el reporte, tú dices ilegal Si te digo el reporte, tú dices ilegal Si te digo el reporte, tú dices ilegal Si te digo el reporte, reporte ilegal Sin pena raza, que aquí estamos recorreando la chino A mi me debería lo más pedacito, ustedes madres Ustedes me están escuchando, como me manifiesto Sin embargo, lo hago de corazón Con respeto a ustedes también Somos humanos, somos pensantes De nuevo listo, para ver mal, cataclismo, activismo Desde el principio las campanas suenan Si mi suracan es ilegal, es nunca cesar Que los valores me descanso, porque mi hip hop Arrasada con las falsas caretas Y las largas jetas de aquellas Que se acostumbra cuando la verdad te llama Siempre me aviso, no ser tu pienso Siento y analizo el territorio Yo sí existo, sin ser un parzante Misionero de reporte ilegal Nacido en la capital, en el distrito federal, estado infernal Infectado por el criminal que ha vivido muchos años Banjo el yugo del malvado Que tus sueños ha robado Llegando hoy yo engendrado Por el demonio que ha venido Para atacar a mi equipo Por eso yo me he mantenido Porque mi alma no he venido Así que yo he traído En un paciente mortal Esta cultura elemental que está fundamental En este valle Donde he aprendido la escuela de la calle Ya casi fue como me inicié En mi artigo nunca renuncié Por eso sigo aquí de pie denominándome como nativo Latino, marcando mi destino Yo moreré de un pasado escribido Si te lo fue fácil Nadie sabía quién era Si fuera siempre he estado preparado Para la perla Nadie sabía quién yo era Vamos a darle a trepid un rato Dale a trepid un rato Aquí no tengo música Tú eres para hacer raza Y te mirola Y te mirola Y te mirola Y te mirola Tirarnos a mi pueblo Y te destruyendo Por culpa de este Desde gobierno Que los obstáculos Con él nos seguirá poniendo Vamos a abrir y ir inunda A la gente Y engañándonos Dejamos Quedan es tiempo Hasta que la calle No te preocupes En la de la muerte Acabamos En la de la muerte En la vida Acabamos En la de la muerte En 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 la azuclada Y en la muerte En la muerte En la muerte Nuestra vida damos, muriendo dignamente, nunca arrodillados.